¿Qué es el juez Rafael Ramosay? ¿Qué es el juez Rafael Ramosay? José Luis Haller ¿El motivo? El motivo, alguna discrepancia entre ellos durante la noche ¿Ca es todo la petición? Nosotros en este momento no tenemos un ángulo de crimen de odio, sino que tenemos una discrepancia en una situación que sucede y le causa la muerte. José Luis Haller, quiero dar las gracias a los agentes que estuvieron en el caso. Hicieron un excelente trabajo aquí, el agente Juan Acevedo, el agente Peña y su equipo. Quiero darles las gracias a ellos porque estuvieron constantemente hasta que lograron conseguir la persona. Y me siento un poco tranquila porque ya mi hermano está descansando en paz. ¿Conocen a la lucha a ustedes? No, lamentablemente ni a él ni a su familia. ¿Nunca lo había visto? No, nunca lo había visto.